Si uno tiene esperanza y fe, ahora lo que sigue es tener ese porqué, ese porqué ardiente, ese deseo ardiente que realmente le corra por la sangre, que usted diga, ¿sabes qué? De verdad, yo necesito encontrar y definir bien mi porqué. Quizás sea, ¿verdad?, el de que usted esté ya cansado de estar trabajando, que ya quizás ya su cuerpo, su físico ya no le da más fuerzas, ¿verdad?, aunque le eche de todos los productos y todo, ¿verdad?, pero a veces quizás ya no está en lo que es su físico, sino que está de que usted vea y capte la visión, ¿verdad?, de que todas esas veces que ha visto la oportunidad, quizás no ha tomado como la iniciativa, quizás no ha tenido ese porqué bien definido, no sabe realmente cuál es su porqué, qué es lo que lo va a motivar a poder salir adelante, poder enfrentar cualquier negativo, poder enfrentar todos esos, pues a veces, ¿verdad?, como escuchamos hasta los familiares, ¿verdad?, que se aprecian.